Hola estudiantes de Prey Crespa del Barrio, en este bloque del día de hoy vamos a iniciar específicamente el tema número 7 de citoplasma. Ustedes ya iniciaron a estudiar las estructuras celulares como su pared, su membrana, que es toda la parte externa, además de esos procesos de transporte y también vieron algunos detalles sobre lo que tiene que ver con su parte principal que sería el núcleo y su material genético. Es decir que el día de hoy y en esta clase específicamente vamos a estar viendo cuáles son esos elementos del citoplasma que contiene la célula y qué funciones tienen a grandes rasgos y cómo abordar preguntas del ICFES respecto a estos organelos celulares. Entonces para iniciar quiero mostrarles primero todo lo que vamos a tratar en este módulo. En primer lugar vamos a estar hablando del retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, ambos muy asociados en un proceso que luego se ensambla al del aparato de Golgi y por supuesto al de los ribosomas. Como podemos ver algunos de ellos de hecho están íntimamente estructurados dentro del retículo endoplasmático. Pero estos cuatro elementos, los retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi y ribosomas, todos están involucrados en un proceso extremadamente importante y es la producción de proteínas. Así que este CD será nuestro primer bloque de este tema de citoplasma. Luego veremos mitocondrias y cloroplastos donde los estaremos estudiando a partir de organelos encargados de la producción de energía o de la nutrición de nuestras células o las células de la planta en el caso de los cloroplastos. Luego veremos las vacuolas y los lisosomas como esas entidades encargadas de guardar cosas muy interesantes para procesos muy específicos. Y finalmente cerraremos con este citoesqueleto y una serie de preguntas tipo IFES como ejemplo. Entonces iniciemos con nuestra primera parte. Reticulo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi y ribosomas en el proceso de producción de proteínas. Para empezar tendremos que ese retículo endoplasmático sea liso o sea el rugoso. Están muy emparentados pero cada uno con su rol especial. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que ambos están siempre muy cerca del núcleo. Es decir, como habíamos visto antes el núcleo que casi siempre en las células, al menos animales, ocupa una posición central en la célula, siempre lo que va a estar inmediatamente después de ese núcleo hacia afuera de su membrana es el retículo endoplasmático rugoso. Y después de ese retículo endoplasmático rugoso va a estar el retículo endoplasmático liso. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Bueno, son una serie de bolsas como unas membranas que en el caso del rugoso está muy asociado con esos pequeños puntos que son los ribosomas. Es decir, el nombre de rugoso deriva de esa apariencia de textura rugosa por la cantidad de ribosomas que tiene asociado y por eso están nombrados directamente en esta gráfica. Ahora, el retículo endoplasmático liso es un poco más tubular, más angosto, pero tiene una función entonces complementaria con la del rugoso. Entonces, la función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis y la maduración de proteínas. Vamos a ver en un momento que esa síntesis de proteínas se hace en los ribosomas y como efectivamente él es el que está asociado directamente con los ribosomas, pues es allí donde se hace la síntesis proteica. Se asocia con ribosomas, que es exactamente lo que acabo de decir, y hay una función importante y es el transporte y reservorio de algunas sustancias. Este reservorio de algunas sustancias está especialmente también dado para el retículo endoplasmático liso. Así que ambos retículos son los encargados de elaborar proteínas y madurarlas. Ahora, siguiendo después de lo que es la línea núcleo, retículo endoplasmático rugoso, liso, tendremos un organelo que sería el aparato de Golgi, del cual hablaremos en un momento. Ahora, entrando en detalle en los ribosomas, ellos son los encargados directos puntualmente de la síntesis de proteínas. Ellos son muy abundantes en las células en crecimiento, porque toda célula en crecimiento requiere de un gran arsenal de proteínas, especialmente enzimas, que tienen que cumplir funciones metabólicas de tipo crecimiento, por ejemplo, para copiar el ADN o elaborar algunos otros elementos celulares. Pero además de eso, los ribosomas para sintetizar proteínas tienen algo súper especial, y es que ellos son los únicos capaces de leer esa información del ARN mensajero, que es una pequeña copia del ADN del núcleo, y esa información en ARN mensajero, ellos son capaces de tomarlo y traducirlo en aminoácidos, uno a uno, y esa secuencia de aminoácidos es lo que se conoce como proteína. Entonces, detallándolo con este dibujito, tendremos que cada uno de estas dos unidades de color café, son las dos unidades del ribosoma. Esta línea azul es una secuencia de ARN mensajero proveniente del núcleo, que trae la información específica de un gen, que esa información es la que se convierte luego en proteína. Ahora, ¿qué es lo que hace cada uno de estos ribosomas? Pues cada uno va leyendo a lo largo, se desplazándose en este caso de izquierda a derecha, y ahí va leyendo una información que le dice un aminoácido específico, otro aminoácido específico, y así sucesivamente. Esa secuencia de aminoácidos va creciendo, va creciendo en una línea como una cadena, como eslabones de una cadena, y al final esa cadena larga de aminoácidos es lo que se conoce como proteína. No obstante, esa proteína no termina con una característica ya definitiva. Esa proteína necesita ser organizada y modificada para que adquiera su función. Es más o menos como construir una casa, que inicialmente va a quedar en obra negra, luego se tiene que repellar y hacerle la obra blanca, y al final tú la decoras. Entonces, ¿quién es finalmente el que le hace? Los ribosomas, en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Quién le hace la obra blanca? Digamos que entre el rugoso y el liso. ¿Y quién le hace ya la decoración final para que esa casa quede habitable? O sea, para que la proteína sea funcional, pues va a ser nuestro aparato de Golgi. Él es un especialista en producción de membranas. De hecho, es una membrana que produce membranas. ¿Qué membranas produce? Pues membranas desde la membrana celular hasta la membrana de las vacuolas y de otras vesículas que vamos a ver luego. Es experto, obviamente, en la secreción celular. ¿Por qué? Porque todas las sustancias que se secretan de la célula, es decir, que salen por fuera de la célula como un material de excreción o secreción, en este caso es una proteína importante que hace una función en otro lugar del organismo, entonces debe ser empaquetada en una bolsita, en una membrana. Ahora, este aparato de Golgi es el que empaqueta todo. Es como una fábrica empaquetadora para sacar cosas o movilizar cosas a otro lugar. Pero observen que aquí al final destacamos esa función de modificar proteínas. Es decir, ellos son como que es el que le hace la pincelada final a esa proteína para que quede totalmente funcional y por eso es que a partir de ahí ya puede ser exportada a otro tejido u otra parte del organismo. Ahora, ya que tenemos en cuenta estos cuatro elementos u organelos de la célula, observemos algo. En la expresión genética tenemos que cada gen, ustedes saben que constituye el ADN, una parte del ADN porque de hecho no todo el ADN es compuesto por genes, tenemos que cada gen normalmente va a expresarse en una proteína. Entonces esto viene de la siguiente manera. El orden es, el ADN puede replicarse para producir nuevamente ADN, que es el proceso en el cual una célula se duplica en lo que sería mitosis, que es el tema que van a ver después del citoplasma. Pero observen lo siguiente, cuando avanzamos hacia la derecha, ya en expresión genética, tenemos que el ADN nunca sale del núcleo porque es tan importante que no puede quedar expuesto. Entonces lo que hacemos es transcripción. Transcripción quiere decir que cogemos un fragmentito del ADN, lo copiamos exactamente en el mismo idioma del ADN, copiamos un ARN, específicamente ese sería un ARN mensajero y se llama transcripción porque es como copiar de un libro en español una frase en español. Así que este ARN lo que contiene es un parrafito de toda esta enciclopedia de información que hay en el ADN. Pero como tenemos que pasarla a una proteína y la información de la proteína no está en español, no está en el mismo idioma, por eso se dice que luego se debe hacer una traducción. Esta traducción es la que se hace directamente en los ribosomas, en el retículo endoplasmático rugoso, no obstante también hay algunos ribosomas que están libres en el citoplasma y esta traducción es la que me conlleva a traducir el idioma de bases nitrogenadas del ADN que es el mismo idioma del ARN y traducirlo a un idioma de aminoácidos que es el idioma en el cual se construyen las proteínas. Así que viéndolo un poquito más en detalle tendríamos lo siguiente. Replicación del ADN es cuando usted coge ADN para crear el mismo ADN, esto sucede en la mitosis para crear una nueva célula hija, digamos que este es el proceso de reproducción celular. Pero avanzando hacia la derecha tenemos que este ADN transcribe, miren, un fragmentito, porque este ADN es larguísimo así que se transcribe solamente un fragmentito en ARNM y la M es de mensajero, porque mensajero quiere decir que lleva ese mensaje por fuera del núcleo. Y esta traducción o síntesis protéica se da en los ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso, están por fuera del núcleo, es decir, que la síntesis protéica es una función que se da por fuera del núcleo en todas las células eucariotas en un lugar específico llamado ribosoma y que a partir de la información del ARN mensajero se ensambla de uno en uno cada aminoácido hasta construir una proteína. Y recordemos que esa proteína es básicamente una cadena gigante de aminoácidos que ha sido efectivamente madurada y organizada para que sea funcional. Entonces los pasos serían replicación cuando el ADN crea un nuevo ADN para reproducir la célula, la transcripción cuando el ADN se transforma en ARN mensajero y traducción cuando ese ARN mensajero es leído en el citoplasma por los ribosomas para crear la proteína. Listo. Entonces ya teniendo en cuenta estos cuatro pasos, replicación, transcripción y traducción, vamos a tener algo y es que cómo se lee esta información del ADN en ARN. Entonces aquí tenemos algo importantísimo que a veces les va a salir en el link sin algunas preguntas. Y se llama la complementariedad o el apareamiento de nucleótidos o bases nitrogenadas que tiene el material genético. Entonces en el caso del ADN, hablando del ADN original, tenemos que A, T, C y G son los cuatro nucleótidos que se pueden encontrar. A de adenina, T de timina, C de citosina y G de guanina. Ahora, este ADN cuando se replica en otro ADN, digamos un ADN copia, va a aparearse de la siguiente manera. La A de adenina se aparea con timina, la T de timina viceversa se aparea con adenina, la C con la G y la G con la C. O sea, si se olvidan de los nombres no importa, con que identifiquen la letra es suficiente. Ahora, tenemos otro lado y es cuando este ADN original se transcribe en ARN mensajero. Aquí ya la A de adenina no se aparea con timina, sino que se aparea con una nueva base llamada uracilo. Es decir, el ARN mensajero no contiene timina. En su reemplazo está el uracilo. Por eso siempre es una gran diferencia que hay entre el ARN y el ADN sea el que sea. ADN tiene timina como nucleótido, mientras que el ARN reemplaza la timina por el uracilo. Por lo tanto, entonces, adenina se aparea con uracilo, timina sigue apareándose con adenina, C con G y G con C. Es decir, la guanina y la citosina nunca cambian de apareamiento, sea ADN o ARN. La única que va a cambiar es la adenina que hacia ARN se aparea con uracilo. Ahora, ¿cuáles son esos dos procesos? Entonces, como habíamos dicho, replicación al lado izquierdo y transcripción al lado derecho. Bueno, y hasta aquí dijimos replicación y transcripción, pero aún nos falta uno. ¿Cómo es que se traduce? Como pueden ver, en replicación y transcripción se va replicando o transcribiendo un apareamiento uno a uno, o sea, A se aparea directamente con T o la A con la U en el caso de la ARN. Para la traducción, que es la que se hace en el citoplasma, en los ribosomas, se hace como una lectura de tres en tres. Es decir, si este ARN tiene las siguientes nucleótidos, G, U, A, o sea, guanina, uracilo, adenina, no se traduce uno a uno, sino que se traduce en grupos de tres. O sea, que este grupo G, U, A, automáticamente se traduce como alanina, que sería un aminoácido. O sea, que ese sería el primer aminoácido en el orden de la nueva proteína que se está produciendo. U, G, C, estos tres se traducen como cisteína. G, U, U, se traducen como valina. C, U, U, se traducen como leucina. Y A, U, A, se traduce como isoleucina. Normalmente este tipo de tablas de correspondencia se las dan en el ICFES, así que no hay problema que es el tener que aprender qué tripleta de nucleótidos corresponde con qué aminoácido. ¿Listo? Entonces lo único que tienen que aprender es que los nucleótidos se leen en grupos de tres. Los nucleótidos del ARN mensajero se leen en grupos de tres y esos grupos de tres se llaman... Bueno, y después de esta ardua explicación sobre la expresión genética que va desde el ADN, ARN mensajero y hasta la proteína que se da leyendo estas tripletas o codones del ARN mensajero, continuemos con los siguientes organelos celulares. En primer lugar, respecto de este gran grupo, tenemos las mitocondrias y tienen una función vital. Las mitocondrias, que como pueden ver ustedes, siempre están caracterizadas gráficamente por tener una membrana externa y adentro una membrana que está plegada en forma como de idas y venidas, como un zigzag, tiene a cabo una función importantísima y es la de producir energía. Esa energía celular, vamos a tener en cuenta dos detalles. Uno, y es que el proceso de producción de energía celular en la mitocondria se llama respiración celular. Ya les voy a decir por qué se llama respiración, pero en segundo lugar tienen que tener en cuenta de que esa producción de energía es en forma de ATP. Es decir, hay muchas formas de energía, pero principalmente el ATP, que es el adenosine trifosfato, es la forma de energía libre que se puede usar en la célula para llevar a cabo cualquier otro proceso. Es decir, la célula provee alrededor del 80 o el 90% del ATP, que es la energía que necesita la célula para todas sus funciones celulares. Ahora, se llama respiración celular porque, vamos a tener en cuenta esto, necesita oxígeno para producir ATP. Es decir, en la mitocondria se pueden producir cantidades gigantescas de ATP o energía para la célula, pero depende de que haya oxígeno disponible para llevar a cabo ese proceso. Por otro lado, tenemos los cloroplastos. Como ya notamos, estos cloroplastos son propios de las células vegetales. No obstante, por células vegetales nos referimos a las plantas que están en la tierra o a las algas que están en el mar. Es decir, todas las algas marinas o las que están en los lagos, en agua dulce, también poseen cloroplastos y por lo tanto llevan a cabo esta función importantísima que es la fotosíntesis. Recordemos que esa fotosíntesis es tomar la luz del sol para fabricar una biomolécula llamada glucosa, la cual vamos a discutir más adelante en las funciones orgánicas. Ahora, tiene un contenido bastante alto de un pigmento llamado clorofila. Esta clorofila es la estrategia natural para atrapar esa luz del sol. Es decir, la energía solar se captura en la gran mayoría de los seres vivos gracias a pigmentos y específicamente en las plantas el pigmento es clorofila que está dentro de sus cloroplastos y específicamente en las partes verdes de la planta. O sea, que en la gran mayoría esta clorofila y este proceso de fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas. No obstante, hay cambios en la parte de la estructura, como por ejemplo los cactus, que no tienen hojas, sino que hacen la fotosíntesis en el tallo y por lo tanto la clorofila está contenida en las células del tallo. Y finalmente, pues, el detalle básico, ¿no? Absorber energía solar y transformarla en glucosa. Observemos entonces la estructura de un cloroplasto. Normalmente se va a ver de color verde y ellos, en lugar de tener una membrana plegada adentro, ellos lo que tienen son unas torres como de llantitas apiladas y cada una de estas llantitas apiladas, que se llaman torres de tilacoides, tienen guardada adentro nada más y nada menos que la clorofila. Es decir, estas torres son las encargadas de atrapar la energía solar y ya luego en lo que es este estroma, que es como una agüita interna dentro del cloroplasto, es donde se empiezan a ensamblar las moléculas de glucosa. Miremos ahora este otro elemento de la célula, llamada las vacuolas. Las vacuolas normalmente se ven muy grandes, como por ejemplo esta, sólo cuando están en células vegetales. Por eso es que esta gran vacuola, ustedes la pueden ver como rodeada de cloroplastos porque está representando una vacuola de célula vegetal. Estas vacuolas, como dice aquí, son muy comunes y grandes, o sea, muy visibles en células vegetales. No obstante, en animales también tenemos vacuolas, pero son mucho más pequeñas y generalmente son más numerosas, es decir, más difíciles de ver, pero son muchas chiquititas. Pero, ¿qué hacen entonces estas vacuolas? Simplemente definámoslas como lugares donde se almacenan cosas. Almacenadoras quiere decir que pueden almacenar elementos de excreción o pueden almacenar cosas que se están digiriendo. ¿Listo? En un momento ya vamos a describir específicamente unas vacuolas digestivas súper importantes en las células animales específicamente. Y excretoras son bastante importantes en las plantas porque las plantas por tener esa pared celular tan rígida les queda muy difícil excretar varias de las sustancias que son de desecho. Por lo tanto, las aíslan internamente en sus células utilizando estas vacuolas almacenadoras y por eso es que esas células vegetales tienen vacuolas tan grandes. No obstante, miremos este detalle con una vacuola supremamente primordial para los animales y que tiene incluso un nombre propio. Se llaman lisosomas. Son unas vacuolas relativamente pequeñas y son los reyes de la digestión celular. ¿Qué es lo que tiene que digerir una célula? Pues evidentemente, una célula cuando come partículas, digamos, de comida que son relativamente grandes, deben ser cortadas en pedazos. Entonces, eso es lo que significa lisosoma. Liso es un prefijo que significa cortar y soma significa cuerpo. O sea, que los lisosomas son cuerpos cortadores dentro de las células animales. De hecho, es un órgano celular diferenciador entre animales y vegetales. ¿Con qué cortan ellos? Facilísimo, con enzimas ácidas para la digestión. O sea, es como el equivalente microscópico e intracelular de lo que hacen los jugos gástricos en el estómago de los seres humanos y los demás animales con ese sistema digestivo. Utilizan elementos ácidos para destruir todo lo que ellas envuelven. Y son importantes entonces en unos procesos llamados phagocitosis, como lo que estamos viendo aquí, o la autofagia. Phagocitosis es cuando la célula come algo, que fue lo que se discutió justamente en transporte activo, en transporte a través de membrana de macromoléculas, ¿verdad? Y cuando es una phagocitosis bastante diciente y actuante dentro de los procesos biológicos. Durante, por ejemplo, el control de una enfermedad. Esto podría básicamente representar un glóbulo blanco del sistema inmune del cuerpo que hace phagocitosis, por ejemplo, de las bacterias patógenas o de los virus patógenos, como en el caso del COVID o la influenza. Y al hacer phagocitosis, ¿qué es lo que sucede? Esta bacteria, que está representada con un punto rojo, también podría ser un virus como el del COVID, es envuelto en una parte de la membrana. ¿Listo? Y al estar envuelto en una membrana, viene un lisosoma y se funciona con esa vacuola que contiene la bacteria o el patógeno. Y al fusionarse con esa vacuola que contiene la bacteria o patógena, le derrama todas sus enzimas áceas. ¿Y qué hacen esas enzimas áceas? Las células destruyen, cortan en pedazos la bacteria o el virus o cualquier patógeno y finalmente al estar destruido, puede excretarlo ya como simplemente algo de desecho. Esto es entonces muy importante de los lisosomas para el sistema inmune del cuerpo, especialmente en los glóbulos blancos. La autofagia ya hace referencia, es cuando, como dice su nombre, auto a uno mismo y phagia de comer. Es decir, cuando la célula se come partes internas de ella misma porque son organelos que ya no tienen ninguna función o están muy dañados. Entonces, en ese caso, la célula hace una autofagia, por ejemplo, destruir una mitocondria o destruir alguna vesícula que esté por ahí rondando y que no tiene ninguna oficia. Y ya para ir finalizando, tenemos este increíble elemento de la célula. Está especialmente en las células animales también, al igual que los lisosomas, y es el citoesqueleto. El citoesqueleto está relacionado con el movimiento y el sostén celular. Es decir, ellos son una estructura que, a diferencia de las células vegetales, que tienen una pared celular rígida y sostiene todo, en las células animales existe un citoesqueleto que actúa como un armazón interno, una estructura interna, que sostiene la célula. Pero además de esto, este tipo de estructuras de citoesqueleto también tienen movilidad. Se pueden crear y recrear, irse alargando y acortando, y con ese movimiento mueven otras organelos celulares o vesículas que se deben transportar. Es decir, que tenemos, por ejemplo, los espermatozoides que tienen un flagelo y este flagelo hace parte del citoesqueleto y sirve para que se mueva toda la célula. O, como verán en la mitosis, tenemos los centriolos. Los centriolos son justamente los encargados de movilizar los cromosomas hacia un lado y hacia el otro de las células hijas durante la división mitótica. Estos centriolos o incluso estos flagelos de los espermatozoides hacen parte del grupo de citoesqueleto llamado microtúbulos. Si quieren profundizar un poco más sobre citoesqueleto, revisen la presentación de PowerPoint que está anexa a este video. Bueno, ya terminando por aquí los elementos u organelos celulares más importantes de la célula eucariota, vamos entonces a hacer un pequeño repaso para recordarlos, en gran mayoría, y luego iniciar con nuestras preguntas. Entonces tendremos, por ejemplo, aquí el número 1 corresponde al nucleolo, que está dentro del número 2, que es el núcleo. Ahora recuerden, inmediatamente después del núcleo, lo primero que viene es este retículo endoplasmático rugoso, porque recuerden que tiene los ribosomas asociados, es decir, este número 3 está básicamente detallando un ribosoma. Luego de este retículo endoplasmático rugoso viene el liso, que sería el número 8, mire que es como unos tubulitos más delgados, pero no tiene esos ribosomas. Y este 6 nos estaría representando a nuestro aparato de Golgi, por eso está en un color un poco diferente, pero siempre muy cercano a los retículos. Tenemos por otro lado el número 9, que serían nuestras mitocondrias, siempre representadas con una membrana externa y una plegada a manera de zigzag. Y tenemos por otro lado el número 13, estos serían los centriolos, parte del citoesqueleto, que se encarga justamente de la división celular, la movilización de los cromosomas. Ahora, ¿por qué aquí no se ve una vacuola gigante? ¿O por qué aquí no se ve, por ejemplo, un cloroplasto? Bueno, pues porque esto es un recorderis, pero específicamente en una célula animal. Entonces, ¿para qué vamos diferenciando? Mitocondrias pueden estar en cualquier célula. Núcleo y retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi, en cualquier célula. Pero solo en la animal vamos a encontrar centriolos y solo en la vegetal vamos a encontrar cloroplastos y una vacuola grandísima. Así que por eso es que aquí, en este recorderis, no tenemos ni vacuolas gigantes ni cloroplastos. Gracias. 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 Gracias.